Hola, soy Machain, bienvenido a mi canal. Este video pertenece al curso taller de estandarización de platillos en el cual estamos llevando a cabo en este momento. No te pierdas ningún tema, ningún módulo, estamos colaborando con el canal Aprende en 5. Te invito a que entres a las listas de reproducción y ahí encontrarás todo el material. Cada semana subimos nuevo video. Si quieres ayudar a un servidor, dale like al video, comenta y sobre todo comparte en tus redes sociales. Hola, soy Héctor García. Voy a colaborar con el Chef Machain en este curso de estandarización de platillos con mi canal de Aprende en 5. Yo voy a enseñarles la parte tecnológica de cómo utilizar las hojas de cálculo y cómo optimizar por medio de fórmulas para que todo lo que se vea en este proceso se pueda hacer de manera más ágil y de manera más rápida. Mi canal se llama Aprende en 5. Te invito a que te suscribas y que continúes viendo todos los videos de este curso. Comenzamos. Bienvenidos nuevamente al curso taller de estandarización de platillos. Ya estamos en el último módulo, ya estamos por terminar este curso taller, así que pues vamos a darle. Este módulo lleva por nombre diseño del recetario estándar en Excel y vamos a trabajar con la estipulación de precios de venta. Dice el objetivo, el participante diseñará una plantilla especializada en Excel donde se administre un recetario estándar profesional con la finalidad de automatizar y optimizar los cálculos de mermas y rendimientos, costeo de recetas estándar y estipulación de precios de venta, utilizando de base lo desarrollado en módulos anteriores. ¿Qué haremos en este último módulo? Es la etapa 3 del diseño de este recetario estándar en Excel que tiene que ver con los precios de venta, así que diseñaremos en este archivo un tabulador para definir un precio de venta sugerido con relación a porcentajes asignados, tal como lo vimos desde el módulo 3 cuando realizamos el ejercicio de costeo. Y también añadiremos una pestaña que va a ser el concentrado de valores reales para el análisis de la ingeniería de menú. Esta parte de ingeniería de menú que veremos en un futuro con otro curso taller que lo vamos a estar mencionando a lo largo de este módulo. Recuerden que para este formato en Excel que estamos diseñando es necesario que sepan y dominen algunas funciones que aplicamos dentro de esta hoja de cálculo. Por ejemplo, estamos haciendo hipervínculos dentro del documento, copiar hojas de un libro a otro, etiquetas de nombre a rango de datos, validación de datos directas e indirectas, bloquear y desbloquear celdas, proteger y desproteger hojas y libros, fórmulas como la de CERROR, buscar UV, concatenar, y la aplicación de fórmulas directas como suma, resta, división, multiplicación y algunas anidadas en una regla de tres. Durante el curso estuvimos subiendo algunos videos de apoyo que tienen que ver con el dominio del Excel. Por si se los brincaron, aquí en la caja descriptiva les dejo el link de todo el curso taller, todos los videos de manera organizada y secuencial en cada uno de sus módulos. Entre ellos se integran algunos videos del canal Aprenden 5 que les sugiero que se suscriban. Tienen mucho contenido muy bueno que pueden sacarle provecho para otras áreas aparte de la cocina. Así que también les pongo aquí en la caja descriptiva un segmento donde les he recopilado estos cinco videos sustanciales para poder aplicar todas estas herramientas en Excel que estamos diseñando desde el módulo 7, 8 y ese que es el 9. Así que vamos al video. Muy bien, vamos a descargar el archivo de apoyo que les dejo aquí en la caja descriptiva. Es este archivo que dice módulo 9, documento de apoyo, con el cual vamos a estar trabajando esta parte final del software o de la plantilla especializada en Excel para el recetario estándar. Nuevamente aquí tenemos tres pestañas en la parte inferior. Está la portada donde les pongo aquí nuevamente el link que los redirecciona a toda la lista de reproducción de este curso taller. Y en esta ocasión pues tenemos ya las últimas dos pestañas que vamos a integrar a nuestro archivo. Antes de pegarlas ya sabemos, tenemos que verificar que este archivo no tenga ninguna etiqueta ya que el archivo final contamos con muchas etiquetas que si trasladamos alguna repetida o algo por el estilo podría ser contraproducente en toda la validación de datos. Y aquí vemos que está libre de etiquetas así que fácilmente las podemos copiar y pegar. Clic derecho en la pestaña, mover o copiar. Nos vamos a ir al archivo que hemos estado trabajando, crear una copia y que se vaya hasta el final. Aceptar. Ya la ha traído. Nuevamente con la segunda pestaña, clic derecho, mover o copiar. Mover al final, pero del documento que estamos trabajando y crear una copia. Aceptar. Ya las tenemos acá en el archivo que vamos a estar utilizando. Así que ya voy a cerrar este otro archivo de apoyo. Vamos a vincularlos al índice como lo hemos estado haciendo con todo el resto. Aquí estamos en el índice. Control de precios de venta. Insertar. Hipervínculo. Lugar de este documento. Y en esta ocasión pues va a ser a precio de venta. Ojo aquí porque he recibido algunos mensajes que muchos lo están poniendo en la segunda parte que dice nombres definidos. Este de nombres definidos son las áreas de impresión de cada una de nuestras pestañas. ¿Por qué no hacerlo acá? Porque los va a direccionar solamente a la pestaña y no a un lugar indicado de la hoja. En este caso estamos trabajando con la primera pestaña que dice referencia de celdas. Para que nos lleve a la primer celda a uno de esa pestaña. Esto lo comento porque anteriormente estuvimos haciendo hipervinculaciones a una celda en específico. Y si lo hacen desde acá pues no va a aplicar porque los lleva nada más a la pestaña. Entonces lo vamos a hacer en la primera que es referencia de celda como siempre lo hemos estado haciendo. Así que nos lleve a precio de venta. Aceptar. Lo vamos a verificar. Precio de venta. Ahí está. En este caso vamos a poner también aquí el retorno al índice. Lo voy a tomar de uno anterior. Solamente control C. Lo voy a precio de venta y lo voy a pegar aquí. Lo voy a extender de esta forma. Y listo. Nos retornamos al índice. Y por último vamos a pegar concentrado de valores reales. Insertar hipervinculo. Que nos lleve a concentrados reales. Aceptar. Aquí nos lleva. Voy a poner hasta aquí la visualización de impresión. De esta forma. Y me voy a traer el retorno. Vamos a pegar ahí. Y ya nos regresa al índice. Bien. Entonces vamos a comenzar a trabajar con el control de precios de venta. Este de aquí. ¿Qué tenemos en esta pestaña? En la parte superior tenemos el encabezado que hemos estado poniendo en cada una de nuestras pestañas. El encabezado del curso taller en la parte izquierda y en la parte superior derecha tenemos el tabulador general donde vamos a asignar porcentajes para que la propia plantilla nos dé una sugerencia de precio de venta. Ahorita lo vamos a ver. Y aquí en la parte inferior tenemos una tabla comparativa que si se fijan es lo mismo que estuvimos trabajando en el módulo 3. Te recomiendo que si ustedes llegaron a partir de este módulo o unos anteriores y no vieron el módulo 3 donde hicimos el ejercicio de costeo. Vayan al ejercicio de costeo porque solamente ahí comprenderán el porqué de estos conceptos sugeridos y reales. En ese módulo 3 hicimos todo el ejercicio. Así que solamente aquí resta aplicar fórmulas para que todos los cálculos se hagan de manera automática. Y este pertenece, esta tablita que estoy señalando, pertenece a una sola receta. Nosotros tenemos 6 platillos así que vamos a multiplicar esta tabla por 6. En este caso antes de multiplicarla pues vamos a formularla para que cuando la copiemos y peguemos se vaya toda la formulación. Vamos a checar el tabulador general de porcentajes para sugeridos. Me está mencionando los valores porcentuales de esta columna que vamos a integrar aquí sugeridos. Ahorita lo vamos a vincular y vamos a checar qué dice la tablita. Vamos a poner aquí la validación, precios de venta, elaboró. Si recuerdan tenemos ya una etiqueta así que solamente validaremos que nos permita una lista, igual, autores. Mensaje de error. La información que está registrando no se encuentra en la base de datos. Consultar con el administrador de este archivo. Aceptar. Entonces ya aquí ya voy a validar mi nombre. En este caso pues yo hice todo mi recetario. Ya ustedes validen los autores que hayan contribuido a la elaboración de este archivo, de este recetario estándar. De esta parte vamos a integrar los folios, así que vamos a validar también aquí, validación, que nos permita una lista. Y teníamos una que se llamaba folios. Ponemos una información aquí con el mismo mensaje de error. La información que está registrando no se encuentra en la base de datos. Consultar con el administrador de este archivo. Aceptar. Y ya tenemos aquí nuestros folios. Que se encuentra la letra en blanco, la vamos a colocar en negro. Porque se los estoy otorgando en blanco. Pues ahí está, ya le pusimos aquí negro. Y cuando pongamos el folio, quiero que aquí también me traiga el nombre. Si recuerdan, teníamos acá donde está ramificación, una etiqueta de nombre que utilizábamos el folio. Todo esto que estoy señalando tenía un nombre. Vamos a checar cómo se llamaba. Se llama folio costos. Y el nombre se encuentra alojado en la... Esta es la 1, 2, 3, 4. Entonces le vamos a poner un buscador. Igual. Si se fijan, pues también no está escribiendo nada porque está en blanco, así que lo voy a poner en negro. Ahí está. Tenía la letra color blanca, por eso. Igual, buscar V. Que nos busque el folio. En... Folio costos, coma, columna 4, coma, 0. Ahí está. Y nada más le integramos el si error, si punto, error, paréntesis, al final, coma, doble comillas, paréntesis. Si se fijan, estamos utilizando básicamente las mismas fórmulas que utilizamos anteriormente. 1, 2. Ahí está la crema de zucchini. En este caso solamente vamos a elegir cualquiera de los primeros 6 que son nuestros folios de receta general estándar. Ya estos ya no aplicarían. Pero bueno, aquí los tenemos todos los folios. Vamos a asignar el primero. 1, 1. Esta columna de porcentajes sugeridos, sobre todo esta de aquí, se va a manipular desde este tabulador. Con este tabulador vamos a manipular los 6 platillos o más si existieran dentro de nuestro recetario estándar. Para esto, lo que es el costo, el gasto y la utilidad neta, precio de platillo e IVA, lo vamos a asegurar desde acá. ¿Cómo lo vamos a hacer? Nos posicionamos aquí en la columna del porcentaje, sobre la fila del costo y pondremos igual a lo que nosotros asignemos desde acá. Solamente ponemos igual a y seleccionamos la celda. Para asegurar esta celda, cuando copiemos y peguemos la tabla en otra parte de nuestra hoja de cálculo, lo que vamos a hacer es asegurarla que siempre sea T3. ¿Cómo lo hacíamos? Poniendo un signo de pesos antes de la letra que representa la columna y antes del número que representa la fila. En este caso, lo pueden hacer de forma automática, solamente estando posicionado aquí en lo que es el rango de la celda y presionar F4. Y solo se ponen los dos signos de pesos. Si no, ustedes lo pueden poner de forma manual. Y damos Enter. Ahí está. Entonces aquí vamos a ir manipulando. Le voy a poner aquí 30 y solo se va a ir trasladando. Lo mismo vamos a hacer para el gasto. Igual a el gasto que esté acá. Y presionamos F4. Y ya se ha asegurado. Utilidad neta igual. Igual a lo que coloquemos aquí. Y presionamos F4. Ahí está. Precio de platillo. Igual a lo que sume aquí. Y presionamos F4. De esa forma. Y el IVA que va a estar de este lado. Igual a IVA. Y ponemos F4. De esa manera. Pues aquí ya si nosotros ponemos 30, 40, 30. Y aquí le voy a poner una sumatoria. En precio de platillo le voy a poner igual a suma de los tres conceptos anteriores. Para que estemos rastreando que vaya el 100%. Nada más le vamos a poner aquí el sí.error. Y listo. Y acá pues el 16% que se maneja aquí en México. De esa manera. Y ya tenemos aquí los porcentajes colocados. Nada más nos queda el precio de venta. Y esto era igual a la suma de precio de platillo e IVA. Así que pondremos aquí. Suma. De estos dos. Cierro paréntesis. Y le colocamos el sí.error. Sí.error. Paréntesis. Nos vamos al final. Coma. Doble comillas. Paréntesis. Ya hemos terminado. Con la columna de porcentajes. Muy bien. De esta tabla conocemos el valor en pesos del costo. Que lo obtuvimos del costeo de la receta estándar. Y lo concentramos nosotros aquí donde dice ramificación. Se encuentra en la penúltima columna. Estos que están aquí. Así que vamos a utilizar el mismo buscador V. Para que nos arroje lo localizado en la columna. Esta sería la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. La columna 8. Aquí voy a poner igual. Buscar V. Paréntesis. El valor buscado va a ser el folio. Coma. En la matriz. Folio costos. Coma. Indicador de columna 8. Y rango exacto. Ahí está. Nos dice que la capres tiene un costo de 62,42. Vamos a checarlo. Aquí está. 62,49. 62,49. Listo. Este valor de costo lo vamos a sombrear en gris. Para después nosotros poderlo distinguir. Cuando usamos esta información. Tanto el costo sugerido como el valor en pesos en real. Los dos vamos a ponerlos en color gris. ¿Cómo obteníamos el gasto? Por una regla de 3. Si el 30% es 62,49. ¿Cuánto es el 40? Y aquí mismo visualizamos la regla de 3. Entonces aquí fácilmente. Voy a extender esto ya aquí. Antes de eso le voy a colocar aquí el sí punto error. Sí punto error. Coma. Doble comillas. Y cerramos. Ahí está. Ahora sí aplicamos la regla de 3. Igual. Abrimos paréntesis. Sería 40. 60 por 62,49. Cerramos. Entre 30. Y eso representa el gasto. Así que aquí le ponemos nada más el sí punto error. Coma. Doble comillas. Y listo. Ahora con el 30. Ahorita nosotros podemos distinguir que es el mismo porcentaje. Pero si nosotros manipularamos acá y fueran diferentes porcentajes. Pues hay que aplicar la regla de 3 como tal. Así que lo haremos igual con este 30. Vamos a utilizar el mismo valor del costo. Y multiplicamos cruzado. 30 por 62,49. Entre 30. Igual a. 30. Por. 62,49. Sobre. 30. Nos colocamos aquí. Sí punto error. Paréntesis. Coma. Doble comillas. Paréntesis. De esa forma. A que era igual el precio del platillo. A la suma de los 3 valores anteriores. Así que aquí tenemos suma. Seleccionamos los 3. Y listo. Nada más le pondremos el sí punto error. De esa manera. El IVA. Igual. Ahora vamos a utilizar el valor del 100%. Si 100% es 208.31. ¿Cuánto es el 16? Aún no terminamos con el tema. Diseño del recetario estándar en Excel. Precios de venta del módulo 9. Continúa en el siguiente video. Espero y que te haya gustado este video. Te invito a que te suscribas. Y no te pierdas todo nuestro contenido. Tenemos video nuevo cada semana. Alimentando nuestro curso de cocina profesional. Si quieres ayudar a un servidor. Dale like al video. Comenta. Y sobre todo comparte en tus redes sociales. Nos vemos en el siguiente video. ¡Suscríbete al canal!